Más vale que sea un juguete oficial o me enojaré mucho ¿Qué hago? ¿Qué? Avísale Avísale a todos Quien quiera que venga Quien quiera que sea Lo voy a matar Los mataré a todos ¡Claro que lo harás! ¿Sabes qué? Empiezas a recordarme a mí De hace 50 años Menos carisma Pero una impresionante polla ¡No! Perdón Perdón ¿Qué tipo de brinquedo es ese que está parado bien aquí en mi estante? ¡Shadow! ¿Qué? ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿Vocé esqueceu de encontro dos parzas semana passada? ¿Esqueceu do pão de queijo? ¿Y do frango assado? ¿Qué? ¿Qué música? ¿Qué música? ¿Qué? ¡Piano! ¿Qué? 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 Know what? You're starting to remind me of me 50 years back Minus the charisma An impressive cock ¿Sabes? ¿Qué? I'm sorry